Para expertos en seguridad social, una nueva reforma pensional es inminente, debido a que cada vez hay más adultos mayores y la población joven, a su vez, tiene menos hijos, por lo que a futuro se prevé un desbalance en materia pensional. Sin embargo, aseguran que la discusión debe ir más allá de la edad de jubilación, como lo planteó ANIF, y pensar en modificar las condiciones de inequidad e informalidad en el país. Aunque la reforma pensional es una discusión reiterativa, los expertos creen que el problema no está en la edad de jubilación. La solución no es aumentar la edad de pensión, ni aumentar las semanas cotizadas, sino atacar la informalidad. En Colombia, más del 50% de personas que trabajan, que están económicamente activas, que son jóvenes y que devengan un salario, unos honorarios o unos ingresos, no cotizan a pensión, el 50%. Lo importante es tener un futuro con ahorro para la protección en la vejez, independientemente de las reformas. La familia que vemos hoy de los viejos, en donde una persona mayor tiene 5 hijos, 15 nietos, es una familia que no va a existir en el futuro. Si acaso va a tener uno o dos hijos, muchas veces ninguno, entonces no va a haber gente más joven que aporte al sostenimiento de nuestro cuando seamos viejos, sino que vamos a ser nosotros mismos. Discusión que para la experta habla del problema de la inequidad en el país. Si creería que personas que alcanzan un tope pensional de 25 salarios mínimos, deben hacer una contribución para subsidiar pensiones de salarios muy bajos. Y en este momento no ha sido posible grabar las pensiones. Y no es lo mismo una pensión de un salario mínimo que de 25 salarios mínimos. Los expertos reconocieron los pros y los contras de cada uno de los regímenes pensionales.